Únicamente es un pibito re pelotudo mal que es como que, ah, aprendí a nadar, voy a ser el mejor rey de los piratas. Sin querer como una fruta y se convierte de goma, re flashero el pibe. Le dan un sombrero de paja, va por el mundo buscando gente que lo ayuda a comer su sueño pelotudo de dominar los mares. Consigue gente que dice, eh, tenemos el mismo retraso madurativo que vos. ¿Te pinta que nos vayamos a desperdiciar nuestros cromosomas en el mar? Es como que, dale, y bueno, van por todo el mar venciendo a enemigos re locos y re gordos y que por algún motivo se vuelven de metal. Y que también comieron frutas re locas que le dan poderes. El pibe termina venciendo a un montón de gente re poderosa que está tratando de tener su nivel de down. Y bueno, termina venciendo enemigos muy poderosos juntando cuatro piedras rojistas re pelotudas. Se localiza el one piece que es el tesoro que había ocultado un pelotudo hace muchos años. ¡Suscríbete al canal!